HCH desaparecidos Él es Irving Alexis Chirino Solórzano, de 49 años de edad, desaparecido desde el pasado miércoles 5 de febrero. Sus familiares aseguran que desde las 6 de la tarde de ese día no saben nada de él. Si usted sabe algo de su paradero, puede llamar al 95 15 75 77 o al 27 22 03 29. Desde el pasado 26 de diciembre, alrededor de las 11 am de la mañana, desapareció de la colonia satélite de San Pedro Sula el joven Francisco Gerardo Rodríguez, de 13 años de edad. Sus familiares aseguran que se dirigía hacia la colonia Sandoval. Si usted lo ha visto, puede llamar al 98 13 31 86 o al 96 84 13 24. Familiares muy angustiados por la desaparición de Jennifer Lissette Ordoñez Flores. Si usted sabe algo de su paradero, puede comunicarse al 88 52 95 53. José Armando Ávila Valladares, de 49 años de edad, desaparecido desde el pasado 2 de agosto. Si usted cuenta con información de él, puede llamar al 97 21 82 22. Él es César Augusto Colindres, desaparecido desde el pasado 4 de febrero. Sus familiares aseguran que iba por 15 lempiras de tortillas, aplasta la aldea de Río Bajo, kilómetro 11. Esa vez, vestía con una calzoneta negra con rayas blancas, una camisa amarilla y unas sandalias. Si usted sabe algo de su paradero, puede comunicarse al 97 78 19 94. HCH y los familiares de estas personas estarán sumamente agradecidos por cualquier información. Con ayuda en edición de Mauricio Barahona para HCH, Marcia Lanza.